El 6 de la tarde, temperatura agradable en la iglesia La chica de nuestros sueños baja de un coche y sonríe feliz Él conquistó su corazón y la mira, contento también tan feliz Y un reparto de amigos vestidos de negro con tacones Todos sonríen contentos, yo no Una foto de viejos amigos, yo no Os deseo buena suerte en vuestra vida Os deseo buena suerte desde aquí Y aunque sea mentira os deseo buena suerte